Hola gente, mi nombre es Eugenia Melín, soy artista plástica y profesora de arte abstracto y hoy estoy nuevamente con ustedes acá en este mundo de fusión crear tan hermoso y formar parte del staff permanente de profesoras. Patricia ya les contó que este año se vienen un montón de cosas y cuando terminemos de trabajar yo les voy a ir adelantando un poquito qué es lo que voy a hacer yo. Pero bueno, hoy nos vamos a poner a trabajar. Vamos a trabajar con espátulas de goma, sería la continuación del trabajo que hicimos anterior donde vamos a dedicarnos exclusivamente a los esfumados. Esfumados rápidos, sencillos y muy fáciles de hacer para que todos se animen a trabajar esfumados. Historia del arte, teoría del color, vamos a hablar un poquitito mientras que trabajamos, ¿sí? Y bueno, vamos a ponernos a trabajar. Y acá arrancamos, vamos, espátulas de gomas. Acá les traje alguna de las espátulas de gomas que tengo yo como para que ustedes vieran. Tengo estas que son las importadas, como pueden ver, están buenas, con diferentes filos, esta es más fácil para agarrar y trabajar. Estas son pinceletas de espátulas de goma, yo ya se las había mostrado, pero me pareció piola que los vieran así todas juntas. Esta es la de los chinos, que comúnmente los chinos o las librerías las venden, y acá ya tenemos las que comúnmente podemos conseguir. Estas son una espátula de cocina de silicona, que la característica que tiene es que esta es bien dura. Al ser dura nos permite sacar la pintura. Estas que tenemos acá son las que consigo en pinturerías o en ferreterías. Vienen en azul y vienen en negro, así vienen tres medidas. La diferencia entre el azul y el negro es que las negras son muchas más duras y sacan mayor cantidad de pintura. Igual que en este caso de las espátulas, las negras sacan mayor cantidad de pintura. Y esto que tengo por acá es un trabapuertas para poner en las puertas, que es de goma, que también sirve y es buenísimo. Esto lo traje como un modo del que acaba la creatividad de cada uno de ustedes y lo que encuentre cada uno de ustedes en su casa, como para poder trabajar también con esto. No necesariamente tenemos que tener estas espátulas, que acá en Argentina no están, pero sí las podemos suplantar por otros materiales. Nos vamos por acá. Soporte, tenemos bastidor entelado. Me preguntan, madera, no es lo mismo. La resistencia que me da la tela, este rebote que me da la tela, no es lo mismo que en uno de fibro fácil. Algunas cositas de la tela. La tela tiene que ser bien firme, firmes, suficientemente firmes, que no se afloje porque con los bordes después que tiene la madera se nos complica. Un secretito que se los doy ahora. Si a nosotros nos pasa que esta tela se afloja o es reciclada y ya de trabajar se fue aflojando, la doy vuelta y lo que hago es mojar la tela con agua bien caliente y como que la acaricio para que penetre el agua. Una vez que hice eso, le paso secador de pelo y automáticamente la tela se tensa nuevamente. Secretitos. Empezamos. Primer paso, voy con el aceite de lino. El aceite de lino es el medio natural que tiene el óleo. Aceite de lino, esencia de taramentina como diluyente y barniz de amar como terminación. Me han preguntado si es lo mismo poner un medium para óleo. Obvio que sí, es exactamente lo mismo. El medium es una mezcla de aceite de lino, secante de cobalto y esencia de taramentina, que lo que hace es secar más rápido que lo que puede llegar a ser el aceite de lino. Hay en mercado muchos productos que sirven como medium o que los venden como medium para óleo. Todos sirven. Cantidad de aceite de lino, lo suficiente para cubrir absolutamente toda la tela. ¿Cómo nos damos cuenta si cubrió toda la tela? Si nos queda en algún lado que quedó opaco, es porque ahí no pasamos el aceite de lino. Y acá sí necesitamos tener una buena capa del aceite de lino. O mejor dicho, no es buena capa. Todo cubierto, pero con poca cantidad. Al revés. Si nos queda mucho aceite de lino, el problema que vamos a tener es que cuando nosotros utilicemos la goma, la goma se abre, se expande. Y no es el efecto que queremos en este trabajo. O si estamos trabajando en bastidor, se generan los chorreados. Que los chorreados accidentales están buenos también, pero también hay que aprender a trabajar esos chorreados y poder manejarlos nosotros. Pongo una servilletita de papel, un papel absorbente, un papel tisú o algo por el estilo así. Y algo que absorba. No refriego. Porque si lo paso refregándolo o raspándolo, saco casi todo el aceite de lino. Y yo necesito que quede un poco de aceite de lino para trabajar. ¿Sí? Vamos por acá. Genial. Listo. Primer paso, pusimos el aceite de lino. Y ahora vamos a colocar el color. El color se puede colocar tanto con pinceletas, pinceletas de cerda. ¿Por qué? Porque la cerda es lo que va de la mano también con el óleo. Los sintéticos son para el acrílico. Una pinceleta de cerda para poner los colores. Lo podemos hacer también con espátula. El tema de la espátula es que muchas veces al poner la espátula ponemos muy poco color. Y acá necesitamos... Ahora van a ver, cuando yo lo trabajo con el pincel, como la cantidad de pintura que ponemos y el recorrido que lo hacemos. Vamos con un poco. Colores que voy a trabajar. Azul talo, verde talo y violeta. Tres colores que son básicos y que todo el que pinta estos tres colores pueden llegar a tenerlos. Por eso elijo estos colores. Para que no tengan que salir a buscar colores o comprar colores y trabajar con los que tenemos. Tres colores básicos. Empiezo a colocar el color. Yo voy a empezar por el azul. Ya voy a trabajar con un poco de ritmo en la obra. Un poquito más. Trabajé con el pincel que yo ya tenía un poquito de aceite de lino. Voy a trabajar con diferentes pinceles, nada más que como para ser más rápido y no estar limpiando el pincel cada vez que cambio de color. Simplemente por eso. Pero si no, ustedes con uno mismo pueden hacerlo. Me voy al verde. Verde. Voy a acompañar el verde. Ojo con el verde. El verde es muy invasivo. Es un tono sumamente invasivo. Así que tengan cuidado al colocarlo. Que si ponen mucha cantidad, después va a abarcar toda la obra. Y les va a quedar un cuadro más verde que otra cosa. Voy al violeta. Sigo con el violeta. Sigo acompañando estos colores. No me abro mucho porque yo lo que quiero es poder esfumar. Y si pongo todos estos colores voy a tener que hacer mayor cantidad de goma. Así que no me voy a abrir mucho. Vamos a poner un poquito más de verde por acá porque lo estoy perdiendo. Y me voy a la goma. Hoy voy a trabajar con esta goma para que me puedan ver. Yo no recuerdo si en el encuentro anterior trabajamos con esto o con las azules. Voy a ir cada encuentro cambiando de goma para que vean cómo funcionan cada una de ellas. ¿Cómo voy a arrancar con esto? Voy a arrancar simple. Moviendo con movimientos diferentes. No voy a generar siempre los mismos movimientos porque si no eso ya sería una descarga de energía. Más que un movimiento de obra. Y haciendo amalgamar los colores que yo ya tengo en la tela. Estos primeros gomazos que tengo simplemente me sirven como forma de ver para dónde va a apuntar mi trabajo. Pero en realidad después, en el final de la obra y después de haber esfumado, es cuando termino de definir cómo me van a quedar los colores. A diferencia del trabajo anterior, que yo no quería que me quedaran estos remanentes, en este trabajo los necesito esos remanentes. Es más, si no los tengo esos remanentes, los voy a tener que colocar. Vengo por acá. Ahora me voy a trabajar con pinceles de pelo de cabra. Pinceles de pelo de cabra. Son pinceles sumamente suavecitos. Pinceles muy finitos. Que lo único que tienen que tener es algunos recaudos porque hay que tratarlos con cariño. Si uno los aprieta mucho o tironea mucho de los pelos, se cortan de la virola y después no nos sirven. Trabajar con las herramientas correctas para cada técnica nos facilita muchísimo el trabajo. Pinceletas. Y voy por acá. ¿Cómo voy a arrancar? Estos colores los tengo que bajar. Tengo que ver que no me haya quedado mucho violeta por acá. Veo que tengo como mucho violeta. Así que le voy a dar algo más o más para poder sacar esto. Y voy a poner un poquito más de colores. Por acá tengo otros pincelitos. Que estos también me sirven después para entrar en algunos lugares chiquitos cuando quiero fumar. Pero ahora los voy a usar para poner un poco de color. Verde por acá. Más verde por acá. Verde por acá. Verde por acá. Acá no tengo verde porque el color lo estoy sacando de donde salen. Ven que yo no podría agregar acá un verde porque no tengo cómo. Acá podría agregar un azul o un violeta. Pero no un verde. Acá sí tengo algo de verde que lo puedo despegar de acá. Importante. No metan un color. Acá yo por ejemplo el verde no tengo posibilidad de meterlo porque tengo violetas. Podría meter azul porque el azul podría pasar por abajo del violeta y salir. O violeta. De hecho le voy a poner azul. Voy a aumentar un poquito más los colores que me estarían faltando para que todo no me quede acompañe. Ven que el azul lo acompañe. Pasé por abajo del verde. Y ahí empiezo el trabajo. Mi primer trabajo de fumado va a ser empezar a barrer los colores para afuera de la tela. Para arriba o para abajo. Esto se trabaja girándolo, moviéndolo, moviendo la tela constante y permanentemente en 360 grados. Así que yo la puedo trabajar como me resulte más cómodo. Si me resulta más cómodo trabajar de esta manera o trabajarlo para abajo, ustedes van a ir eligiendo la forma de trabajo. Por ahora vamos a arrancar. Sin miedo arrancamos desde uno de los lugares. Y ahí vamos. Tengo a mano acá un trapo. Porque eso sí, tengo que ir limpiando el trapo para no ir ensuciando los colores. Yo acabo de hacer el violeta y ahora voy a pasar al verde. Así que voy a ir limpiando. Acuérdense que yo limpiaba de esta manera, no tironeo. Para no sacarle los pelos a estos pinceles que son tan suavecitos. Yo voy a trabajar con un par de estos pinceles para no estar limpiando constantemente y acelerar un poco el trabajo. Si no, ustedes con un pincel o dos, con eso les alcanza y les sobra. Sigo con el violeta que ya estaba trabajando acá. Esfumo. Limpio. Todo donde haya violeta voy a trabajarlo ahora con este pincelito. Y después agarraré otro para hacer más rápido. Esta primera parte es una parte que va quedando como desprolija. Y no me preocupo mucho porque le voy a ir dando fuerza de a poco al cuadro. Trabajándolo o elaborándolo de a poco. Me vengo con el verde. Si alguno de los estímulos que yo tengo acá me molesta para el esfumado, no se preocupen, le pasan por arriba. Por ejemplo, a ver, voy a borrar este así para que ustedes vean. Y no me quiero complicar. Este también. Total, después voy a terminar dando con la goma otros estímulos de goma. Y ahí lo completo, ¿no? Obviamente. Me voy a ir con el azul. Tengo un pincelito para trabajar el azul. Vengo por acá. Para que me quede el color puro y no sucio. Voy a poner un poquito de azul acá. Algo que no les dije para trabajar estos pinceles. Me voy a venir con este pincelito. Estos pincelitos que son muy suavecitos, yo no apoyo el pincel completo sobre la tela. Sino que yo apenas apoyo el pincel. Lo paso muy suavecito y varias veces. No ensucio el pincel, no empasto el pincel. Porque si no, no logramos los esfumados. Trabajo simple. Esfumados sencillos. Vamos a agarrar un poquito más de azul talo. Los colores son verde talo, azul talo y violeta. Y como les dije que mientras que trabajaba íbamos a hablar un poquito de teoría del color. Estamos trabajando con dos colores secundarios y uno primario. El color primario que yo estoy trabajando es el azul y los dos secundarios son el verde y el violeta. El verde y el violeta se hacen el verde con el azul y el amarillo y el violeta con el azul y el rojo. Y dentro de todo podríamos decir que estamos trabajando con colores complementarios. Porque no están dentro del círculo cromático, dentro de un mismo lugar. Se acompañan, salen del azul para el rojo y salen del azul para el amarillo. Esta primera parte es la parte como que no queda, es la parte más feita del cuadro. Pero necesitamos esta parte fea del cuadro para después ir mutándolo y generando en el cuadro algo lindo. Suele pasar que muchas veces los chicos, esta es la parte que más les cuesta. Porque dicen, uy no, me está quedando lindo. No, necesita, esto es como un proceso, yo sigo que es como el proceso de la mariposa. Tiene que ponerse feo el cuadro para que después poder sacarle todo lo lindo. Pero esta primera parte fea la necesitamos. Que no es tan fea tampoco, ¿no? Que a veces uno cuando pinto un cuadro me pasa con alumnas que quieren el resultado en el momento. Y no, el cuadro lleva todo un proceso que hay que ir trabajándolo. Hay cuadros rápidos, cuadros que se sacan rápidamente, en dos, tres horas tenés un cuadro divino. Y hay cuadros que necesitan una elaboración mayor. Y lo vas trabajando todos los días un poco. Esta es la ventaja de trabajar con el óleo y los enfumados. Cuando yo arranco a enfumar, yo prefiero enseñarle a los chicos primero el óleo. Porque es más fácil, porque trabajas más relajado, porque te da más tiempo. Vos podés trabajar y el óleo no se te seca. A diferencia del acrílico que tenés que trabajar con mayores tiempos. Es mucho más rápido todo. Una vez que vos ya aprendiste a enfumar y tranquilo con el óleo, ahí ya después con el acrílico te resulta mucho más sencillo. Y aparte todo tiene su técnica, ¿no? Obviamente. El óleo se esfuma de una manera, el acrílico de otra. También con materiales diferentes, como les hablé primero, en un principio de los pinceles. Voy por acá. Sigo por acá. Voy a dar la vuelta por acá, sí. Y sigo esfumando para este lado. Ya empezó a tomar forma. En caso que yo me quedara corta con los colores, vieron que yo agregué un poquito más de color. Y sigo sacando con más fuerza. Más fuerza. Quiero colores más fuertes, más fauvistas. Y también así les voy a hablar un poquito de historia del arte. El fauvismo fueron los que les decían los locos, que en París empezaron a pintar de una manera diferente, con paleta diferente. Hasta ese momento eran los colores tradicionales, que eran los colores tierras. Y los fauvistas comienzan a pintar con una paleta con colores primarios muy fuertes y diferente a lo que se venía pintando en ese momento. La historia del arte abstracto realmente es muy linda. Leerla, leerla, verla o aprenderla. Porque en todos los casos, en todas las tendencias y en todas las escuelas, tiene que ver con un momento sociocultural que hace que sean rebeldías de momento. Casi todas las escuelas del arte abstracto surgen por rebeldía a algo en especial. Así como también el expresionismo, el expresionismo alemán, el expresionismo americano, el expresionismo en su máxima expresión, el tachismo, como cada una de las escuelas o tendencias que fueron marcándose en el tiempo, surgen por una situación cultural del momento. Bueno, a ver, acá estoy. Ya hice toda esta cosa de primera parte, de sacar todo y llevarme todo para afuera. Los colores ya están saliendo. Ahora tengo que ver. Me quedó un sector acá muy oscuro y sectores más claros. Si lo giro acá sí me parece que ustedes lo pueden ver mejor. Mucha oscuridad acá y todo lo demás más claro. Yo tengo que elegir cómo lo quiero trabajar. Si quiero aumentar el color en el resto de la paleta o calmar un poco, estos colores. Podría dejar oscuros acá los costados también y dejarlo más tranquilo en el sector del centro. Para eso tendría que oscurecer estos lugarcitos de acá. Vamos a poner más pintura. Voy a poner un poco más de verde. Verde por acá. Todo esto que estamos viendo en las tecnicaturas, obviamente lo vamos a ver a full, porque cada módulo se aprende algo diferente. Diferentes formas desde el primer módulo o la goma en sí. Después vamos a ver esfumados. Después vamos a ver collage. Todo lo que tenga que ver con óleo. Para después terminar con los últimos módulos que son con acrílico. Así que todo esto se va a ir viendo y con cada uno de los sequentitos para poder lograr nuestras técnicas. Acá. Ahora arranqué de acá. Aumenté un poquito el azul acá. Perdón, el verde. Tengo el verde acá. Mucho violeta tengo acá, pero esto puede pasar un poco del verde por ahí abajo. Como que pasa por abajo del estímulo. Y aparece el verde. Voy a aumentar un poquito el violeta también para darle un poco más de fuerza. Y que acompañe lo que sucede de un lado, sucede del otro. Lo que sucede arriba, sucede abajo. Este discursito para mí es el ABC para ver el equilibrio y los pesos visuales. Que también lo vamos a ver. En el módulo 3 es especial de equilibrios y pesos visuales. Donde hablamos de todo lo necesario para tener una obra equilibrada. Me vengo por acá. Voy a sacar un poquito más de verde. Giro nuevamente esto. Si yo veo que tengo demasiado exceso y lo quiero sacar, tengo mis toallitas húmedas. Que son lo mejor que me puede pasar. Son mis gomas de borrar. Y que con ellas saco ya un poco de pintura. Y me permite seguir trabajando después con el pincel. El otro día me escribió un señor que me decía Yo intento con la goma y no puedo, no puedo. Es que son pequeños secretitos. Son pequeños secretos que te ayudan a que puedas lograr tu obra. Como todo. Para los que dibujan o para los que hacen arte realista. También tiene sus secretitos. No solamente el arte abstracto. Vengo por acá. Esta parte de acá. Ya tengo como los colores plantados y como quiero que sea la obra. Ahora voy a ver de trabajar pasajes de color. ¿Por qué? Porque yo si no me quedan tiritas. Ven que tengo como tiritas acá que no se une el violeta con el verde. El azul con el violeta. Acá sí ya lo tengo más amalgamado. Más con sus pasajes de color. Pero en estas partes no. Voy a agarrar un pincelito más limpio. Y voy a empezar a trabajar justo en el centro. Donde está cada color. Unos pequeños toquecitos que van y vienen de un color al otro. Para que ingrese un poco del violeta del azul. Y el azul en el violeta. Y así lograr los pasajes de color. Hago lo mismo con el verde y el violeta. Y así voy logrando los pasajes de color. Y no nos queden esas líneas. Para que no nos queden como un cuadro a rayas. Sino un cuadro. Con un pasaje de color apropiado. ¿Dónde se nos complicó? Y esto se los digo porque en los primeros trabajos suelen complicarse un poco más. Porque no saben cómo solucionar los problemas. Donde se complicó un pasaje de color. Como puede ser acá. Que está el violeta muy fuerte. Yo ahora lo voy a solucionar con la goma. Lo voy a dejar así. Para mostrarles cómo con la goma puedo solucionar ese inconveniente. Me vengo para acá. Y ya hago los pasajes de color. Y que esto ya empiece a tomar. La forma que quiero. Voy a girar. Se los voy a mostrar de las diferentes formas. Porque ustedes cuando terminan el cuadro. Van a elegir cómo planta. Cómo quieren que plante ese cuadro. Cómo planta es cómo lo voy a poner. Si lo voy a poner vertical. Si lo voy a poner horizontal. Cómo más les guste. Vuelvo a la goma. Ahora lo que necesito es volver a sacar un poco de los blancos telas. Que los blancos telas son irreemplazables. Es decir, por más que yo ponga blanco en una tela. Nunca lo puedo reemplazar. Por lo que se genera con el blanco tela. Apretando más la goma. Ahora sí. Ya voy a dar los últimos gomazos. Para ver el tema después de los esfumados que me queden. ¿Ven esos blancos telas maravillosos que se generan? No lleno. No lleno todo el cuadro con goma. A veces queda lindo esta cosa de dejar un poco de silencio. Es un poco de calma de la goma. Si no, se genera como mucho estímulo. Mucho estímulo. Y que queda pesado en la obra. Me voy por acá. Iba a seguir por acá. Pero primero les voy a solucionar este tema. Para que vean cómo soluciono estas partes de los pasajes de color. Vengo por acá. Apoyo. Y esto, que no tenía un pasaje de color. Con una simple goma lo puedo subsanar. Acá me pasaba lo mismo. Voy a trabajar. Ven acá la goma. A mí se me complica con la madera. Por eso tiene que estar siempre bien tenso. Si se les complica mucho para poner la goma. Simplemente componen un dedo para que estire. Y ahí trabajan la goma. Y chau. Blancos telas. Las mayores claridades posibles. Que puedan lograr. Me voy a venir por acá. Trabajar con la espátula de goma es muy placentero. Por lo cual uno tiende a no poder parar cuando está trabajando. Y cuando se dio cuenta ya se fue. Se le fue el cuadro con un montón de estímulos de más. Que no los puede manejar. Voy a sacar por acá un blanquito tela más que me permita. Otro por acá. Y ya acá voy a estar parando en cuanto a la goma. Voy a terminar de darle los últimos toquecitos con el esfumador. Voy a sacar un poco más de colores. Ahora sí acompañando los estímulos de goma. Los que no voy a tocar. Acá me quedó esto que lo dejé para una goma que no hice. Así que ahí le voy a poner la goma. Miren como quedaba una línea recta y simplemente con la goma ayudé ese pasaje de color. Voy viendo esta parte me gusta. Esta parte si la vemos acá como que quedó muy clarita. Así que voy a poner un poquito más de color. Veo que color quiero que salga. Tengo verde para que salga un poquito de acá. Verde por acá. Bueno, quedó violeta. Manchadito el pincel. Sacamos violeta. Lo voy a meter. Y ahí pondré una goma más. Sí, porque no puedo. Si me metí un color ahí, lo voy a tener que ayudar a integrar al cuadro. Ahora sí voy a poner un poquito más de verde. Ya le pusimos un poco de fuerza en el centro al cuadro. Voy a poner un poquito de este color que puse acá. Que es un color sucio porque está ya con los tres colores que usé en el cuadro. Para que acompañe lo que sucede en un lado, sucede en el otro. Lo que sucede arriba, sucede abajo. Ustedes apréndanse ese discursito nada más. Esa pequeña frasecita. Y eso los va a ayudar muchísimo en el momento de trabajar. A ver. Me gusta. Quedó lindo. Quedó con fuerza. Me gustaría ahí esfumar un poquito más esos colores ahí. Voy a usar un pincel más finito. Más finito, más chiquitito de estos. Estos son de pelo de pony. Que también son pinceles muy suavecitos. Pero para trabajar. De una forma más pequeña. No les sirve para trabajar todo el cuadro. Tengo alumnas mías que se me vienen a la cabeza que no les voy a nombrar. Después, ya sabes quiénes son. Me trabajan todos con pincelitos chiquititos. Entonces el trabajo se les hace interminable. Porque estos esfumados con un pincel chiquito. Esta es una tela chica. Porque yo para trabajar acá estoy obligada a trabajar con telitas chicas. Pero imagínense en telas grandes trabajando con pincelitos chiquitos. Esto se hace con pinceletas de pelo de pony. Con pinceletas suaves. Me preguntaban. Pelo de Marta y pelo de pony. El pelo de Marta. Yo tengo pinceles también de pelo de Marta. Es mucho más suave. No tiene la resistencia que tiene el pelo de cabra. El pelo de cabra es más duro. Más durito. El de pelo de Marta. Uno lo toca y se dobla mucho más fácil. Entonces complica un poco más lo que es los esfumados. Con el pincelito chiquitito. Lo que hago es dar los últimos pasajes de color. Las terminaciones. Como la partecita más prolija que yo le quiero dar. Que acá sí. Necesito un detalle más finito. Y acá vamos. A mí así ya me gusta y mucho cómo está quedando. Esto si queremos después lo podemos seguir trabajando un poquito más. No mucho más. Porque si nosotros esto le damos. Y seguimos trabajando. Seguimos trabajando y mezclando colores. Entonces generamos un único color. Y perdemos los colores puros. O mejor dicho. Más saturados. Como tendríamos que tenerlos. Empiezan a generar colores como estos azules. Que son colores un poco más. Más impregnados de otros colores. Puedo limpiar un poquito. Si algo no me gustó. Lo voy a hacer acá como para que ustedes vean. Yo la goma de borrar mía son mis toallitas húmedas. Este es uno de mis secretos que es a full. Y se los recomiendo. Y estoy haciendo mayor cantidad. Para que ustedes puedan ver cómo yo puedo utilizar la de goma de borrar. Para si me equivoco. Pueda arreglarlo o subsanarlo de una manera muy sencilla. Esto hace también que puedan trabajar más tranquilos. Porque saben que pueden equivocarse y pueden arreglarlo. Por ejemplo. Y acá voy. Vamos a sacar todo. Me gustaba, ¿eh? Me digo. Pero bueno. Les quiero mostrar. Un secretito más. Saqué todo. Saqué tu hollita húmeda. Vuelvo a poner un poquito más de aceite de lino. Porque sin aceite de lino no me va a responder nuevamente. Un poquito de aceite de lino nuevamente. Y vuelvo a trabajar con los pincelitos. Vuelvo a poner un poquito más de pintura. Y a mí ya no me quedó ningún esfumador limpio, creo que. A ver, acá este. Y vuelvo a trabajarlo. Esto le da más confianza para trabajar. Yo enseño más las dificultades que pueden tener que las cosas buenas. Porque las buenas uno ya tiene experiencia y la puede sacar. Al principio lo que a uno más le pasa es que se confunda. Entonces está bueno poder tener estos secretitos como para poder arreglar situaciones que se nos compliquen. Últimos toques. Y ahora les voy a contar un poco de todo lo que se viene. Creo que Patricia ya les contó algo. Les contó, sí, les contó. Y bárbaro. De todo lo que se viene este año. Qué fabuloso, ¿eh? Una goma para dar terminación. Otra goma para acompañar un poco en esto. Y acá me quedé. Cuadro. Terminado. Me voy al que les di de muestra, que es este. Este se los traje especialmente porque quería que vieran algo. Quería que vieran. Quería que vieran. Cómo esto se... Está más opaco. Porque le falta lo que es la protección. La protección es con barniz de amar. Que es el barniz que corresponde al óleo. Pero no es solamente para poder protegerlo o darle un poco más de brillo. Sino que el óleo necesita esta protección del barniz de amar. Porque sus pigmentos con el color se van deteriorando. Así que sí o sí le tienen que poner el barniz de amar. Bueno, espero que les haya gustado. Y ahora nos vemos que les cuento un poquito más de algunas cositas. Espero que les haya gustado el trabajo. La verdad que es un trabajo muy lindo. Y que lo puedan hacer. Algunas cositas que me quedo sin decirles. Los bordes se trabajan igual que el cuadro. Tiene una continuación el cuadro. En los bordes hacemos goma y también hacemos los esfumados. Para que nos queden perfectos. Y acá voy con los que les quería contar y que estoy sumamente ansiosa y feliz. Son las tecnicaturas. Las tecnicaturas que hacemos. Yo voy a hacer arte abstracto. Y especializaciones dentro de este arte abstracto. Que va a ser el de espátula de goma. Que van a ser ocho módulos. Donde en cada uno vamos a aprender técnicas diferentes y formas diferentes de trabajar las espátulas de goma. Voy a trabajar con texturas. Vamos a hacer una tecnicatura de especialización en textura. Donde vamos a entrar en el mundo de las texturas a full. Vamos a hacer purin. Y purin tan pedido. Ocho módulos. Doce trabajos. Y también vamos a hacer pintura fáltica. La especialización de pintura fáltica. Con acrílico. Con óleo. En figurativo. A full. Patricia. Tengo que agradecerle. Porque la verdad que esta oportunidad que nos dio. Para poder ofrecerles estas tecnicaturas del INAP. Que son fabulosas. Es único. Bueno. Me pueden encontrar por las redes sociales. Como Eugenia Melín Taller Abstracto. O en mi teléfono. En mi WhatsApp. Que es por donde yo respondo todos. Si muchos me escriben por las redes. Y me cuesta un poquito más. Porque los archivos son muy pesados. Prefiero que me escriban en mi WhatsApp. Y ahí les respondo todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!